Cifras El mundo superó los 23 millones de contagios por el nuevo coronavirus. América Latina es el foco de la pandemia en donde países como Perú y Colombia han superado en las últimas semanas a algunas naciones europeas en el número de contagios. El planeta acumula más de 799.000 muertes y más de 15.600.000 personas que contrajeron el virus ya lo superaron. COVID-19 golpea a los más pobres La pandemia resulta para América Latina un duro golpe social y económico. La Comisión Económica para América Latina afirmó que Latinoamérica es la región más desigual del mundo y también la más urbanizada entre las regiones en desarrollo. Esas situaciones exponen a gran parte de la población a contagio en condiciones de desprotección. La pandemia entró a la región en medio de un escenario económico, social y político complejo, en el que existe un elevado nivel de informalidad laboral y aumento de la población en situación de pobreza y pobreza extrema. El organismo proyecta un aumento en la tasa de pobreza de 7,1 puntos porcentuales. La pandemia está cambiando. El director regional para el Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud afirmó que ahora son las personas entre 20 y 40 años quienes están impulsando la propagación del nuevo coronavirus. En su gran mayoría no muestran síntomas de la infección y se están convirtiendo en el mayor riesgo para los grupos más vulnerables, que son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. El incremento de nuevos casos en países como España, Francia, Australia y Vietnam que parecían tener el virus bajo control ha llevado a que las autoridades impongan nuevas restricciones. Mientras Occidente sufre la pandemia, en Wuhan, la ciudad en la que se originó el COVID-19, se realizó una fiesta acuática, a la que asistieron miles de personas. Las fotografías del evento se hicieron virales alrededor del mundo, pues el virus sigue vivo y aunque en Wuhan no se reportan casos desde mediados de mayo, los expertos afirman que el nuevo coronavirus podría tener otras vías de entrada. El mundo seguirá viendo con anhelo la normalidad que vive la ciudad, donde se originó esta pandemia. El mundo seguirá viendo con anhelo la normalidad que vive la ciudad, donde se originó esta pandemia.